La gobernación de la provincia de Loja a través de la Intendencia General de Policía realiza actividades de seguridad y control en los cantones Paltas y Zapotillo. El objetivo es fortalecer el trabajo en territorio. De tal manera que el trabajo sea de forma articulada, se genere productividad, el control y verificación de aquellos locales que son regulados por el Ministerio de Gobierno y sobre todo se garantice la seguridad y control del orden público en cada uno de los territorios. La autoridad participó de la reunión interinstitucional para establecer estrategias y frenar el contrabando en la frontera sur. Podemos combatir con el contrabando a través de la organización que en esta mesa el día de hoy fue fructífera, a través del compartimiento de información tanto con otras entidades públicas que va a servir de beneficio para toda la provincia. Además, el Intendente Víctor Japón recorrió las unidades de policía comunitaria y dialogó con el personal para potenciar la seguridad y orden público. Asimismo, constató el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en los centros de vacunación contra el COVID-19. Se realizó una verificación y constatación de las unidades de policía comunitaria de Limones y Garza Real para saber, conocer cuál es la realidad y situación logística de estas unidades policiales que nos permita es articularlas de forma eficiente y se constituya en lugares de alojamiento y sobre todo de operatividad de la Policía Nacional en territorio, específicamente en la frontera de este cantón de Zapotillo. Gracias. Gracias. Gracias.